Como cada año en México, el 30 de abril las calles se llenan de color y juegos para festejar el Día del Niño, celebración que busca remarcar la importancia de mantener su bienestar para un sano desarrollo. Datos de la encuesta realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica y Caleidoscopio reveló que sólo el 73.1% celebra este día. De esa cifra, sólo la tercera parte considera importante festejarlo. En este día, la mayoría de las personas regala algún juguete, lleva a sus hijos al parque, compran pastel y en menor medida los llevan al cine o realizan alguna fiesta. Aunque por mucho tiempo se ha repetido que los niños son el futuro del mañana, el 76.9% considera que el futuro de los niños es hoy y que mañana sería demasiado tarde. 72.1% opina que ese futuro será peor comparado con el que vivimos actualmente. El 85.10% de las personas adultas consideran que su niñez fue mejor comparada con la de hoy. El 29.1% señala que se debe a que había menos tecnología, 18% a que había menos inseguridad y el resto destacan que había mejor educación, más respeto y valores, convivencia familiar y padres más estrictos. El hecho de que los niños tengan acceso a las nuevas tecnologías a edades muy tempranas no es visto de buena manera por el 51.30%, pues considera que es malo para su crecimiento. Sin embargo, el 37.8% opina que es bueno. De las 600 personas encuestadas, a más de la mitad les gustaría seguir siendo niños. Entre sus juguetes favoritos de la infancia destacan las muñecas, pelota, trompo, coches y bicicletas, pero su mayor recuerdo es el tiempo que pasaban en la calle jugando, Notimex.